Gracias, Vale, feliz martes. Espero que en casita estén arrancando el día de la mejor manera y bien informados con el pronóstico meteorológico del día de hoy. Arrancamos con la Sierra Norte. Quienes despiertan con una mínima de 12 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará hasta los 24 grados centígrados con el cielo mayormente soleado. En Tehuacán la mínima será de igual manera de 12 grados, pero la máxima sí que será para sentir bastante calorcito ya que son 30 grados centígrados los que alcanzarán como temperatura máxima en la región de Tehuacán con el cielo completamente soleado y despejado. En el Valle de Cerdán despiertan con un poco de frío ya que la mínima es de 7 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará a los 24 grados centígrados con el cielo mayormente soleado. En la Mixteca Poblana es donde más calor se siente. La mínima es de 16 grados y la máxima que se alcanzará llegará a los 34 grados centígrados con el cielo mayormente soleado. Definitivamente hay que hidratarse muy bien en toda la región de la Mixteca Poblana. En Puebla capital amanecemos con una mínima de 10 grados y la máxima que se alcanzará llegará a los 28 grados centígrados con el cielo parcialmente nublado. Eso sí, tomando bastantes precauciones porque el calorcito sigue pegando muy fuerte en el estado de Puebla. Vuelvo contigo Valeria y nos vemos en unos momentos más con el pronóstico meteorológico del estado de Tlaxcala. ¡Gracias!